Hola, muy buenas noches, ya estamos en este submarino, viernes 7 de abril. Felicitaciones a todas las lolas, Dolores, en este día, en este viernes justamente de Dolores, que esperemos que mañana sea un sábado importante para el Cádiz Club de Fútbol. Quiere decir que el equipo haya conseguido una victoria, que siga manteniendo viva esa luz, esa llama, que puede terminar en esos play-offs de ascenso a Primera División. Y si las cosas salen muy bien, igual estamos pensando en cotas mayores. Muy buenas noches, don Manuel Torres Lápiz. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, y a usted también lo veo bien. Y a Antonio un poco más mayor, pero también normal. Don Antonio Díacosto, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Hoy está el, como decían, los sabios, ¿no? Allá en Grecia. Los demás edad. Sabios por la edad, no por la sapiencia. No, no. No ha habido nada, porque usted nos ha dado una, una vez, poquita pesta, acertado, ¿eh? ¿Sí? Es rollo, me la da a mí. Tenía que contestarle tú. Cualquiera te callaba a ti, ¿no, Antonio? Mejor no calla, Hugo. Sí. Lo mejor es hablar y decir las cosas claras y punto. Se moleste el que se moleste. Antes que nada, Antonio... Intentar no equivocar. Exactamente. Antes que nada, darle también nuestro sentido a PSM a la familia de José Rodríguez Catejón. Todo el fútbol gaditano, lo conoce por Pepito, Manolo, Antonio, una persona dedicada en cuerpo y alma, sin fines lucrativos, a estar con los más pequeñitos, al cual los adoraba. Y creo que la mayoría de los niños de Cádiz han pasado bajo su tutela futbolística, deportiva y personal. Es genial. Dedicado de pleno al fútbol base de Cádiz toda su vida, tiempo libre, muchísimos equipos. Él ha trabajado con todo y, aparte, muy cadista. Sí. Además, lo que tú has dicho, ahí no había ninguna compensación económica. Ahí era todo el interés por ayudar a los críos y enseñarles, claro. Estas personas son las que realmente transmiten esos valores a los más pequeños para que después se vayan formando como personas de bien, más allá de lo que puedan llegar a ser futbolistas. Porque en este peregrinar, indiscutiblemente, hay muchos, muchos niños que empiezan con la ilusión del fútbol, que es lo mejor en la vida. Llegan muy poquitos, pero lo que sí hace el deporte es formar a personas. Y eso sí, dura para toda la vida, no para esos 8 o 10 años de profesionales en el mundo del fútbol. Nosotros ya estamos en la previa de este partido ante el Club Deportivo Lugo, en una semana donde Álvaro Cervera ha podido ir recuperando a jugadores. Abdoulah Rafidine empezó la semana dubitativo, pero con el correr de los días ha estado con el resto de los compañeros, lo mismo que ha sucedido más tarde con Garrido y con Gastón del Castillo. O sea que es una buena noticia lo de Abdoulah. Sí, sí, porque era un jugador que últimamente lo venía haciendo bien, ¿no? Aunque para mí Silvestre, el domingo, un jugador que ha aportado, para mi punto de vista, muy poco al Cádiz. Silvestre, pero sin embargo, el último partido en Murcia, pues, estuvo bien. Sí, ante la baja de Garrido y de Abdoulah, que vemos entrenando, Edi Silvestre tuvo la oportunidad. Y por eso siempre decíamos que fuera de casa, que es lo que pretendió, creo, en su momento Álvaro Cervera, cuando se jugó con el Oviedo, que jugara fuera de casa, porque de esa manera ese run-run, esa presión que ejercía el público de Carranza con Edi, era bastante negativo y era bueno que tuviera ese partido que lo catapultara un poco a ser un jugador más de la plantilla, porque en muchos momentos parecía que era un jugador menos. Sí, la verdad es que ha aportado bastante poco al equipo, ¿no? El domingo anduvo bien, estuvo bien en Murcia, marcó el gol, además, o sea, que trabajó bastante bien. Esperemos que mantenga esa línea, ¿no? En Carranza, que si juega, que sea capaz de mantener y así tenga confianza en el equipo, ¿no? Y el equipo en él. Exactamente, que haya esa confianza mutua, que se sienta con un sitio, se siente importante, como lo es Abdullah Rafidina, el que estamos viendo ahí, que llegó con un problema de menisco, Manolo, Antonio, y una lesión de menisco tienes que operar, ¿no? Es muy difícil recuperar, puedes hacer un trabajo de potencia de cuádriceps, pero Abdullah Rafidina estará a disposición de Álvaro Cervera hasta que el menisco quiera, no si quiere Álvaro, si quiere los médicos. Y bueno, va a terminar una atroscopia, aparte, si tiene un pellizcamiento en el menisco, bueno, puede haber un programa para, como tú bien dices, potenciando el cuádriceps y tal, pero de seguir los problemas terminarían en el quirófano, claro. Pero si digo yo, si el jugador está trabajando normal, está entrenando a tope, y si el técnico cuenta con él, los médicos habrán dicho algo, ¿no? Sí, pero que no es más que bien, Antonio, el problema del menisco es que no es un problema muscular, no es un problema del ligamento, entonces el menisco está ahora mismo algo roto, tiene una parte, se llaman pellizcos cuando hay una leve rotura mínima del menisco. Claro, eso va a dar la cara tarde o temprano, entonces en ese momento que dé la cara, es cuando realmente tendrá que ir a hacer una intervención quirúrgica muy poco agresiva, como es la artroscopia, entonces, y claro, una operación de menisco, te puede tener el disco seco igual 15 días, porque hubo, me acuerdo de Baresi, en un mundial que se lesionó en el primer partido del mundial con Italia, se lesionó, lo operaron de menisco, y estuvo para la semifinal y para la final estuvo, o sea que en un campeonato tan corto logró recuperarse, ¿no? Ahora quedan 10 partidos de liga, 10 partidos importantísimos, porque esos 10 partidos después te pueden dar opción, y hacer las cosas bien, a un playoff de ascenso donde tendrías que tener otros 4 partidos, entonces, y lo ideal es que llegar con toda la plantilla en condiciones. Claro, yo creo que hará una valoración, o habrán hecho una valoración de la lesión, del alcance de la lesión, y a partir de ahí, pues bueno, habrán hablado lo más conveniente, si lo más conveniente es dejar que el menisco se rompa, por decirlo de alguna manera, y entonces ya no habrá más remedio que pasar por el quirófano, o bueno, un trabajo conservador para llevarlo hasta el máximo tiempo posible, no lo sé, quizás esto es algo que los médicos serán los que... Sí, bueno, yo creo que Antonio Fernández Cubero habrá dicho cuál es la situación, y el cuerpo técnico indiscutiblemente, y el jugador, habrán también opinado de lo mismo, de decir, mira, si esto no tiene arreglo ahora inmediato, y ahora a mí, la molestia que tengo en este momento, o tiene, mejor dicho, Abdoulard Rafidine, me permite seguir compitiendo, claro, seguimos así, entonces no... Es una valoración, técnico-médico. Claro, exactamente, ha habido jugadores que han estado con este problema, han estado seis meses o un año, y se han operado luego, o sea que eso es una lesión. Lo importante es también, como está la situación del equipo, Antonio Manolo, que se llegue a esas instancias finales, que serán esos cinco o seis partidos finales, con la plantilla, con esos refrescos que llama Álvaro Cervera, porque han entrado, perdón, Edi Silvestre le ha hecho las cosas bien, ha entrado Luis Ruiz y ha hecho también muy bien las cosas, con lo cual quiere decir, Iván Malón, cuando le ha tocado actuar, estuvo también bastante correcto, más allá de que ha hecho una temporada fenomenal de menos a más Carpio también. Sí, la verdad es que Carpio comenzó bastante mal, pero ahora lleva una línea bastante regular. Es que hay jugadores a los que le cuesta mucho más trabajo que a otros coger el estado de forma, el estado ideal, ¿no?, que llamamos, ¿no? Y bueno, hay quien, por lo que quiera que sea, lo coja a los seis partidos y hay quien tarda dos meses en cogerlo, ¿no? Pero, como tú decías, Hugo, lo importante es llegar al final, porque la actual situación de Arcadi tiene que llegar al máximo nivel posible, pero en el mes de mayo, junio, junio, ¿eh? Yo soy de los que pienso, igual, soy demasiado optimista de que nos vamos a meter entre los seis primeros, ¿no? Y bueno, y eso conllevaría tener al equipo bien físicamente y además contar con toda la plantilla en buenas condiciones físicas, que no es fácil, claro que no es fácil, porque los jugadores se van gastando, como se suele decir, ¿no?, los jugadores llenan el depósito de gasolina a principios de temporada, pero durante la temporada... Sí, pero eso últimamente no está ocurriendo, ¿no?, porque hemos estado hablando que antes se hablaba de esos macrociclos que vos llenabas el tanque de gasolina a principios de temporada y te duraba un poco hasta este mes, podemos decir, de marzo, donde ya empezabas con un trabajo de mantenimiento hasta el final de temporada, ahora eso se ha reducido a esos microciclos denominados... Sí, los microciclos han existido siempre, de 15 días, de una semana, y tal y cual, ¿no?, pero lo que no cambia es que el depósito lo tiene que abastecer a principios de temporada, en la pretemporada. Ahora, que tú dices, pues no quiero llenarlo en un 90%, Sí, claro, mantenerlo... Claro que sí, ¿por qué?, porque las exigencias le van a llegar... Mira, por poner un ejemplo, en el mes de abril del año, la temporada pasada, el Barcelona no podía con las carsonas, ¿no?, y casi estuvo a punto de perder la liga, ¿no?, ¿por qué?, porque... Sin embargo, ahora, pues, parece ser que no le está ocurriendo eso, que esa bajada en la curva de rendimiento le llegó en febrero, no en el mes de abril o mayo, parece ser que no le va a llegar. Bueno, aparte de eso, es que tú cuentes con una plantilla amplia y con sustitutos, claro. Sí, pero la propia plantilla del Barcelona que estás nombrando, cuando le quitás a uno de los titulares, por ejemplo, el pasado domingo en el Sevilla, el miércoles, jugaron el equipo titular. Cuando le quitás al equipo titular y pones a Andrés Gómez, pones a Arda Turán, pones a Diñez, pones a Matiu, pones a este, pones a incluso Rafinha, ya, y es el Barcelona. O sea, que ya nada más que le quitó un titular y ya lo notan mucho. Cuando no juega Iniesta se nota, cuando no juega Messi se nota, cuando no juega Neibar se nota, cuando no juega Luis Suárez se nota. Pero, Hugo, yo estoy de acuerdo que se nota. Pero yo creo que esos jugadores que tú has nombrado, están o deben de estar capacitados para ganarle al Deportivo de la Coruña, por ponerte un ejemplo. Son superiores. Lo han disimulado muy bien, entonces. No, ya, pero son superiores a los jugadores del Deportivo, porque vamos, hablan de Turán. Hay que correr, 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 correr para ganar, ¿no? Es que el partido de Barcelona y Correo. Aparte del Deportivo. Lo que pasa es que tú hablas de los otros, y los otros que son tan, tan, tan superiores. Claro. El partido es muy superiores. Y lo mismo pasa también con él. Por eso digo que la plantilla del Cádiz, ahora mismo, es una plantilla bastante compensada. Álvaro Cervera, el reflejo que ha ido ejerciendo, que empezó hace una semana, concretamente en el partido fuera de casa, porque él lo habló en rueda de prensa cuando terminó el partido con el Tenerife. De buscar, en la primera le salió bien, y todas estas cosas, cuando, lo bueno que tiene Álvaro Cervera, creo, y lo que yo le respeto muchísimo, es que cuando él hace algo fuera de lo que nos tiene acostumbrado, acierta. Es importante que acierte el responsable. Lo bueno de Cervera, para mí, yo lo tengo clarísimo, que tiene al equipo cuarto. Cuando pensábamos que a esta altura íbamos a estar sexto por la cola sufriendo para no defender. Y ya con eso, a Cervera, chapó. Está trabajando con la plantilla, la plantilla es buena, pero hay que mirar el dinero que tenía el Cádiz y el dinero que tenían otros equipos. Por eso, en Mallorca, Almería, y todo eso están por ahí abajo. Antonio, para mí, en esta segunda división, hay 8 o 10 plantillas mejoras que las de Cádiz, más completas que las de Cádiz. Sí. Al Cádiz lo único que se le puede decir es que no juega al fútbol. Cervera lo decía ayer. Sí. Me podrán decir que no juega al fútbol, pero yo lo que quiero es ganar. Oye, que eso lo dice Real Madrid también. Y el Atlético de Madrid. Y pega cuatro pelotazos y gana los partidos. Y el otro juega muy bien, el Barcelona, y lo pierde. Yo creo que el equipo que más podríamos asemejar al Cádiz de Álvaro Cervera es el Atlético de Madrid. Con partido a partido y el Cholo. Yo me acuerdo de las primeras declaraciones que dijo el Cholo Simeone. Yo no vengo a jugar bien al fútbol aquí. A ganar partido. Vengo a que se gane partido. Pero lo que ha hecho el Cholo con el Atlético de Madrid es increíble. Es lo mismo que está haciendo Cervera en el Cádiz, midiendo con la distancia de cada uno, hay que decirlo. Lo mismo tener a Griezmann, que aquí tenemos a Álvaro García, que ya es mérito y orgullo. La forma de ganar un equipo puede cambiar de uno a otro. Claro. Pero el resultado es el mismo, suma puntos. Es decir, que de qué te vale hacerlo bonito si no consigues el objetivo. Y el objetivo es ganar. Porque esto es un juego. Pero además, si ganas, te vas a olvidar el que haya fallado un penalti y el que no lo haya fallado el que haya jugado. Pero a veces te fastidia de ver cómo ganan otros equipos, como es el caso del Madrid. Gana como el mejor del mundo, no sé qué. ¿Qué fútbol ofrece el Madrid? Pero tiene mucho gol. Mira, el Madrid es un equipo que sin lo... Esto lo que voy a decir puede parecer una exageración. Y quizá lo sea. El Madrid, sin Cristiano Ronaldo y sin Béz, juega mejor al fútbol. Claro, porque tiene más posesión del balón. El otro es un juego mucho más directo. Tiene más calidad de fútbol. O sea, te puede parar delante del televisor a verlo. Ahora, cuando juega el portugués, como el balón hay que dárselo al portugués, y al final está así porque está bajando en su rendimiento, no es como cuando se lo da a Messi. Cuando le da el balón a Messi, espera siempre algo nuevo. Es como si el balón le saliera una sonrisa, ¿no? No, es que el mejor amigo que tiene Messi es el balón. Ese es su mejor amigo. Y como es su mejor amigo, pues lo trata con dulzura, ¿no? El otro, como lo tiene como amigo, pues le pega un pelotazo que parte de las redes. Y le salen chichones a la diferencia. Vamos nosotros a escuchar al mejor amigo que tiene el cadismo, que no es otro que Álvaro Cervera. Sí, haría falta. La semana ha sido incómoda, como tú dices, por el tema del levante, que molesta para entrenar. Pero pensando en el domingo, que es partido en casa, el último en casa lo perdimos. Y para mantenernos ahí arriba, que están apretando, pues necesitamos ganar, tenemos que ganar. Haremos lo posible y entrenamos para ello. Y seamos importantes, los jugadores también, y vamos a intentar ganar. ¿Se tienen disponible a la base? Sí, en principio sí. Con alguna duda, no con alguna duda, con alguna reserva de que le pueda pasar algo durante el partido, pero en principio los últimos entrenamientos los ha hecho bien. ¿Más futbolistas, no? ¿Entre el gole? ¿Cómo? ¿Más futbolistas entre el gole esta semana? No, al final del día de hoy han entrenado los 23 que tenemos disponibles. Pero es verdad que ha habido algunos con molestia, hemos recuperado a Garrido y a Gastón, pero al final de semana. Y Rafi que ha venido con este tema de la selección. Es normal, al final quedan 10 partidos, es normal que jugadores con minutos acaben pagándolo de alguna u otra manera. Pero, gracias a Dios, tenemos casi todos disponibles. Tenemos un problema, un problema que no es un problema, o sea, no es... Tengo que tomar una decisión. Tenemos a José Mari, a Abdullah y a Eddie, y hay que elegir a dos. Pero, en principio, la idea de tres centrocampistas mañana no es que la tengamos en la cabeza por la salida del balón de ellos. Necesitamos gente arriba que entorpezca la salida del balón y si metemos tres centrocampistas, seguramente nos metamos muy atrás. Yo soy el mejor exponente de la segunda división del juego de posición, el juego famoso que se ha practicado con la aparición de Guardiola y de otros equipos, sobre todo de Barcelona, pues ese exponente en segunda división, el que mejor lo hace es el Lugo. Lo hace bien, te hace correr, tiene sus ventajas, que es que si tienen y se sienten cómodos, te hacen correr, se divierten y te ganan, y tiene sus ventajas que si ellos están incómodos, pues se les puede hacer daño. Nosotros intentaremos que estén incómodos, pero es un partido, antes de jugarlo, muy claro de cómo va a ser. Ellos con su juego de posesión y de posición y nosotros intentando robarles, cuanto más arriba mejor, y llegar a portería contraria lo más rápido posible. A Dulá sabéis lo que es, es un centrocampista que juega casi como, como su juego se parece más a un media punta que un centrocampista, en el sentido que se la queda, que la tiene, que se gira, a nosotros nos da la imaginación en el centro del campo que no tenemos con otros jugadores, que tenemos más trabajo y tal, y eso para nosotros es bueno. Hay partidos donde piensas que eso no te hace falta, la segunda parte de Girona, vamos a olvidarnos de esto porque lo que tenemos que hacer es ponernos a correr y tal, pero hay otros, como el día de Tenerife, que si necesitas a alguien a quien dársela hay que, bueno, pues intentar buscar el momento en que él te desatasque esos partidos. Pero dentro de, como siempre digo, del juego del equipo. Yo bienvenido sea. Ahora, si voy a crear siete y me van a crear cinco, no, seguiremos creando dos y que no nos creen ninguna, porque es la posición del entrenador. Piensa que cuanto más cerrado tenga la parte de atrás es mejor, si conseguimos hacer, cuantas más mejor, pero lo que tenemos que pensar es que nosotros hemos perdido partidos este año sin saber por qué, y puedo recordar unos cuantos de pasada que me dijeron a la cabeza, como Reus, como Getafe, sin saber por qué los hemos perdido y no recuerdo ningún partido que hayamos ganado sin saber por qué. Entonces, con eso hay que mirarlo y nosotros tenemos que estar muy metidos en el partido y sobre todo lo que es guardar nuestra portería, que ha sido nuestra nuestra seña desde el principio. No, dudas, hay dos dudas mañana que yo tenga, dos dudas, que no os voy a decir, pero sí que hay dos puestos que tengo varios jugadores para poner. Eso es un poco lo que hemos comentado antes, los 13 centrocampistas para dos puestos y hay otro puesto que según como esta tarde, por la noche, mañana como te levantes y como lo veas, según el tipo de partido que tú creas que va a ser, si va a ser un tipo de partido que vamos a estar muy cerca de la portería contraria, sacar a un jugador, si crees que va a ser un partido donde nos va a costar y vamos a tener que poner más gente para robar o para correr, poner a otro. Lo demás está más o menos definido. No, porque ellos juegan igual. Ellos, lo que hemos visto, juega quien juega, juegan igual, la salida del balón, cuáles son los mecanismos, los tienen muy claros, no los esconden porque además lo hacen muy bien. ¿Y qué es lo que no se preocupa de tener un jugador? Que hagan eso y en vez de conseguir que den tres, cuatro pases y robarle al quinto, den doce, catorce y se lo robemos al quince. Porque todo quiere decir que se lo vamos a robar muy cerca de la portería nuestra y nunca le vamos a hacer daño. No pueden dar muchos toques, no podemos siempre estar a merced de su posesión. Nosotros no somos un equipo de posesión, porque no lo somos, pero sí que somos un equipo de hacer daño. Entonces, tenemos que hacer daño. Yo lo he hecho muchas veces. Cuando veo que un jugador lleva muchos minutos y su titularidad se convierte en una rutina, a veces hay que refrescar. No para que entre otros, que también, sino para que cuando vuelva él, vuelva de otra manera. Ya no sea una rutina estar ahí. Estoy aquí, hago… Cada vez es un partido nuevo y hay que estar al cien por cien. No digo que no lo esté haciendo Brian, pero yo creía que había aspectos de Brian que los había perdido que antes los tenía y buscas con Luis pues volver a recuperar eso y cuando vuelva Brian, que volverá, seguro que volveremos a ver la mejor versión de él. Sí, claro. Está luchando por la segunda plaza del equipo, sí, sí, sí. ¿Lo ves más factible? No, no. Lo ves factible no es la misma pregunta. Yo sigo pensando que al Girona, si se sigue dejando puntos, se le puede pillar. Nosotros, el Tenerife, el Getafe, muchos equipos. Pero si el Girona llevaba la dinámica que llevaba hasta hace tres partidos, no le íbamos a pillar porque era una dinámica de más puntos que nosotros. Si se ha metido ahí y a lo mejor le crean dudas, pues a lo mejor sí. Pero yo, desde mi posición, dudo que el Girona, los de los tres partidos estos, sea algo que va a ser habitual de aquí al final. Pero si es así, nosotros, claro, que vamos a luchar por la segunda posición. Lo intentaremos. Firma, eh, estar en esta posición y sobre todo no renuncia a ese segundo puesto que daría opción al ascenso directo. Cuando se hablan de las cosas, claro, pasan partidos. Antes se hablaba de que el Girona era inalcanzable, porque justamente llevaba una trayectoria impecable, no tanto como la del Levante, pero sí una importante trayectoria. Claro, perder tres partidos seguidos, sobre todo dos en su casa, cuando no había perdido en toda la temporada. Tenía once victorias y cuatro empates. Y a partir de ahí, los dos siguientes partidos lo pierde en su casa. Pierde fuera y ahora todavía tiene dos partidos fuera de su casa. Entonces, claro que sí, ahora que ha bajado un poquito el rendimiento de los brazos o los resultados, porque yo he visto los tres partidos y creo que no mereció perder ninguno de los tres. La verdad que sí. Ni con el Oviedo, ni el domingo pasado, o sea, pero bueno, eso es el fútbol. Aquí no está lo que merece, los merecimientos. Aquí están quien marca los goles, ¿no? Sí, claro, Juan Carlos, bueno, hizo una primera parte impresionante, las tocó todas, las despejaba con el pie, pero claro, a veces, el que un equipo no se cae a veces en su nivel de juego, pero sí los resultados no les acompañan, por las circunstancias que sean, y esto es lo que le ha pasado a este equipo, pero yo estoy de acuerdo con Álvaro en que este equipo en circunstancias normales, bueno, son seis puntos los que lleva Tenerife, pero yo creo que en circunstancias normales va a mantener esa posición. Son muchos, muchos puntos en un momento, pero claro, sí, pero todavía queda y sobre todo, Antonio, creo que nosotros nos ha pasado también en otras ocasiones que cuando se te viene en contra de esas dinámicas cuesta salir. es que cuesta, cuesta salir, pero yo voy a Girona que lo que ha dicho Manuel, juega al fútbol, juega muy bien al fútbol, tiene llegada y yo creo que ha pasado el clásico Bache en lugar de pasarlo hace dos meses, pues lo está pasando ahora, pero yo no creo que a Girona, ojalá, el Cádiz fuera capaz de superar y poner, pero lo veo difícil, la verdad es que veo difícil. Yo ya me conformo con lo que ha hecho el Cádiz, que se quede ahí donde está, que seamos capaces de tener cuatro partidos más una vez que finalice la liga, que eso sería ya un premio para la afición. Eso sería un auténtico premio para la afición porque creo que bueno, entrar en playoff no estaba previsto, hay una opción, pero yo digo, quedan todavía 30 puntos en disputa, quedan 10 partidos, estamos en la jornada número 33, la que se va a disputar este fin de semana, con lo cual hay muchísimas cosas todavía que hacer y el Cádiz creo que llega en un buen momento porque antes hablábamos de la preparación física, hubo un principio de temporada algo traumático con la falta de descanso de algunos jugadores que habían jugado playoff, con demasiado tiempo de inactividad de los nuevos fichajes, algunos que llegaron mal físicamente, otros que llegaron un poco tocados y eso hizo que hasta octubre, casi principio de noviembre, no se haya tenido a la plantilla con la condición física necesaria que quería para competir Álvaro Cervera. Sí, sí, por eso, aparte de que las temporadas se están planificando ahora de forma distinta antes, pero bueno, hay quien prefiere tener el equipo vivo en abril y hay quien lo prefiere tenerlo en enero. Con una salvedad, Manolo, disculpa que te interrumpa, que es que muchas veces se hacía un trabajo importante en la pretemporada, no conseguía resultados, el entrenador iba a la calle y el que venía se beneficiaba de todo ese trabajo que se usaba. si la mayoría de las veces que han cesado los entrenadores, lo primero que han hecho los equipos ha sido firmar jugadores para potenciar la plantilla, no haciéndole, o sea, el entrenador a lo mejor al que cesaban lo había pedido y no, y ahora llega otro entrenador y... No, pero hablo yo más en condición física. Y también, claro, porque no han tenido el tiempo, la espera necesaria para coger los frutos, ¿no? Porque antes, Antonio, cuando estábamos en pretemporada y empezábamos los primeros partidos de liga, decíamos, estamos duros, decíamos, estamos duros, como que el cuerpo no estaba todavía adaptado, pesaban las piernas, pesaban las piernas, estaba esa agilidad necesaria. Eso es lógico. tener, yo siempre digo, hoy en el fútbol es imprescindible tener un equipo físico bueno, eso es importantísimo, tener un preparado físico, yo que sé, entrenador, aquí lo hemos tenido, ¿no? yo como Lorenzo Buenaventura que siempre tiene que saber su nombre. Pero eso es como haber tenido a Pepe Mejía, a Mágico González o Fernando Carvalho. Porque es que tú decías, es posible que el Cádiz esté corriendo a esta altura de la liga, final de temporada, con siete u ocho chavales del B, y ahí estaba Lorenzo Buenaventura detrás de todo ese equipo. Pero este año también tenía dudas, pero esas dudas se disiparon durante, yo creo que el Cádiz, pero yo creo que este Cádiz ha corrido mucho. Pero yo creo que ahí ha tenido mucha culpa que ver, culpa entre comillas, Álvaro Cervera. Porque corrían de una forma organizada. Yo creo que sí, la preparación física, ese cambio que hubo porque al Cádiz se le notaba de forma descarada que ahí fallaba algo. Pero claro, Antonio, muchas veces cuando un equipo no está tácticamente bien situado, corres más y corres mal. Corre mal. Mal, exacto. Corre mal. Corre de tiempo, corre mal y más. Corre de tiempo, entonces, claro, eso está fundamentado en que, bueno, pues las líneas no están juntas, no hay extrapolación entre líneas, no hay un sistema, no hay unas ayudas permanentes. La forma de jugar, Álvaro Cervera, se necesita un gran desgaste. Sí, sí, pero... Pero si lo ha sido organizado, exacto. Hay jugadores que sí, necesitan un gran desgaste, pero son desgastes de muy corto tiempo la mayoría de ellos, menos los hombres de banda, los demás hacen esfuerzo, esfuerzo explosivo, pero de tres segundos, de cuatro segundos, de cinco segundos. Que tiene tiempo de recuperación. Claro, no es igual. Y además tiene la característica ese tipo de futbolistas, como en el caso de Álvaro García, como en el caso de Salvi, de Nico Hidalgo y de Aitor, que son jugadores que son rápidos, que son explosivos, pero que luego también tardan poco tiempo en volver a recuperar. A recuperar. Recuperan, son jóvenes también, recuperan pronto, y esos son jugadores que el 40 o el 50 o el 60% de las veces que le vemos correr lo hacen de forma explosiva, o sea que no se quedan nada. El que tampoco se queda nada en el tintero parece ser que es Luis César San Pedro, el entrenador del Club Deportivo Lugo, un club deportivo Lugo que de la mano de Quique Setién en su día jugaba al fútbol muy bien, tenía un trato, lo mismo que cuando comenzó con la Unión Deportiva Las Palmas hasta que llegó esa rencilla con el presidente y parece que como pierde autoridad el entrenador de cara a sus jugadores por esos problemas internos, pero cuando Quique Setién estuvo al 100% el equipo jugó de maravilla, lo mismo que había hecho con el Lugo. Luis César San Pedro quiere mantener esa línea, pero claro, es muy difícil cuando uno tiene una concepción de fútbol diferente a la del antiguo entrenador. Escuchamos también porque tienen perfectamente definido al Cádiz Club de Fútbol y lo que quieren ellos. Bueno, gran temporada do Cádiz, un equipo diferente a nos, nos aspectos erais do Xogo, un equipo que defende muy ben, corre muy ben o contraataque, muy intenso, contraataques de vértigo, y que, bueno, noso camiño ten que ir a través de que non saquen contraataques desde zonas delicadas para nos, eo que van a buscar, roubarnos con defensa organizada y de ritmo alto y correr contras, nos, pues bueno, si facemos, eso fixemos muy ben outro día correus, evitamos que correran, non perdemos balóns en zonas comprometidas, pues estaremos máis cerca de sacar puntos, non? E o que vamos a facer alí, que se cumpla o noso xogo e que non se cumpla o do Cádiz, en definitiva, o de cada semana. Bueno, un equipo que prioriza, pues a orden, defensa organizada e o contraataque, non? E que non o pillen aberto, é distinto a nos, pero as cousas que fai, fai nas moi ben, e veixo un equipo que disfruta defendendo, non? E iso moi complicado patopalo, non? Un equipo que defende e está como todo o campo e defende e contragolpea e defende e contragolpea, pon toda a carne en asador no balón parado, pon toda a carne en asador en conseguir rechaces e correr, non? Fai no, o que fai? Fai no moi ben, aparte deso, ten vos futbolistas, ten gol, e aí está, nunha clasificación fantástica, non? O Cádiz é un equipo grande, veña de ascender ou veña de oueste en segunda división, o Cádiz é un equipo histórico e grande, non? Vende vende a ascender, pero eu considero o Cádiz un histórico e un equipo referente, non? Por afición, por estadio e Cádiz é unha ciudad que rezuma fútbol, non? Por os catro postados, entón, pues, para min é un bo equipo e un dos equipos máis históricos da categoría, non? Cando fomos a Getafe dixe que era a primeira oportunidade para meternos arriba e agora digo que é a segunda oportunidade para meternos arriba, non? Entramos nos últimos diez partidos e veis os resultados que están sucedendo, non? Hace cuatro ou cinco semanas nadie podía apostar a que el Girón iba a perder tres partidos seguidos, non? E agora tiene dos salidas seguidas Nadie podía creer eso, non? Si digo yo sabe que podía suceder e os resultados que están habiendo os de abaixo aprietan, ganan e queda o máis importante e irá haber máis sorpresas creo que sí e irá ser bueno Hablaba algo a Gallegado indiscutiblemente pero se entendía bastante bien, non? Antonio cuando empezaste pusiste mala cara pero después ya Sí, porque empezó a hablar Gallego digo, este se cree que está todavía en segunda vez en el grupo Gallego que es donde habitualmente ha estado y por eso hablará el Gallego No, pero hablo también bien de tu equipo con lo cual Es que no puede hablar mal del Cádiz como ha hablado mal iba el cuarto y él va por abajo Pero además otra cosa los entrenadores muchas veces se hablan bien del equipo rival porque se pide a coba Claro En coba nada que salía a comer tal lugo que mira lo que nos ocurrió con el Tenerife esta gente viene a jugar igual que el Tenerife tapar las bandas y que no llegue el balonero ahí a Ortuño Claro Eso es No, es que al Cádiz lo conoce todo el mundo perfectamente Pero el Cádiz también debe el Cádiz también debe de conocer como juega el Lugo Claro Este Lugo juega algo al fútbol no como con Quique Setié que tiene un gran entrenador y jugaba al fútbol de verdad ¿no? Y siendo un equipo modesto lo veía jugar todo el Lugo y dice es posible que este equipo juegue así pero tuvo que recurrir a un tal Cifuente ¿no? allá en Lugo para Sí, sí bueno aquello fue un robo la verdad que fue un robo pero después aquí metimos 3-1 en el minuto 65 y en vez de meterle 3 goles más que estaba muerto el Lugo nos echamos atrás se quitó a los mejores jugadores que había y nos quedamos segunda vez o sea no fue culpa del Lugo fue culpa de nosotros del Cádiz creo que al Cádiz lo tienen tomada medida dice el mundo se siente cómodo defendiendo en la misma medida que los equipos le tienen tomada la medida al Cádiz el Cádiz se la tiene a los demás pero a Maia ocurre una cosa yo estoy seguro de que el mismo conocimiento que puedan tener este señor del Cádiz Álvaro Cervera lo tiene del Lugo lo único que pasa es que si yo sé que me van a tratar de atacar o de tratar de eliminarme mis cosas positivas que en ese caso son las entradas por banda pues bueno tendré que tener una alternativa pues si eso ocurre para que tener más juego por el centro del campo y con más llegada y tal y cual que le haga pensar al contrario donde tapo donde quiero tener hegemonía en cuanto al número de hombres que fue lo que no pasó precisamente contra el Tenerife entonces bueno yo creo que que habrá servido y que para mí verás tú que nos tapen las bandas y tal y cual bueno pues tenemos que tener otros recursos otros recursos que pueden ser eso Álvaro García sabe también jugar por el centro sí claro claro que sabe y además que yo creo que habrá alternativas de cualquier manera hay que pensar de que yo para mí todos los equipos no lo van a hacer tan bien como el Tenerife lo hizo porque el Tenerife lo hizo muy bien y además y el Cádiz muy mal el Cádiz los jugadores no tuvieron presente aquella máxima de si no puede ganar un partido no lo pierde no lo pierde y no supieron jugar con los son minutos bueno vamos a ver si los que salen este sábado sí saben jugar con esa máxima pero sobre todo de intentar pero de todas maneras si estos equipos que vienen a jugar desde atrás a conservar el balón si se les marca pronto se pueden abrir un poquito más y eso sí favorecería el juego del Cádiz contra el Tenerife lo dijimos si esa entrada esa porque no es una carga lícita es una carga irregular la que le efectuó Germán a Nico Hidalgo en los seis minutos de juego un penalti que era creo que fue claro podría haber cambiado el signo del partido pero claro y eso ya queda en agua de borraja porque no sucedió así lo que hay que intentar esta temporada este partido de mañana sorprender al rival de alguna otra manera con los jugadores dentro del campo pero vamos a ver quienes pueden ser esos once titulares que saquen tanto Álvaro Cervera como Luis César San Pedro por parte del Cádiz Club de Fútbol estarían Alberto Sifuentes en la portería con Javier Carpio Aridanes Chan Canet Brian Olivan o Luis Ruiz ojo aquí una duda en defensa podría me hablaba de que no iba a poner tres centrocampistas igual pone dos y uno con José Mari Eri Silvestri y Abdular Rafidine con Salvi y Álvaro García en la banda y Ortuño como referencia ofensiva por parte del equipo lucense con Roberto el veterano Roberto de portería en lugar de José Juan los dos porteros del Lugo tienen 38 años con Calavera en la banda derecha Igor de Miguel de Central junto con Carlos Hernández y el ucraniano Cravet de 19 años que debutaba la pasada semana el centro del campo con Seane o Sergio Gil que podría estar también Pita otro veterano de aquel partido con el Cádiz adelante con Damia Sabater Vico en la banda izquierda Campillo como enganche y el goleador del equipo José Lu como referencia ofensiva bueno un club deportivo Lugo como decimos que intenta tener buen trato de balón algunos dicen que duermen la pelota que estos equipos cuando hay tanto toque se reiteran y se hacen bastante previsibles pero claro cada uno tiene más allá de la táctica la estratégica tienen lo que se les denomina un estilo de juego ellos lo utilizan y sobre todo fuera de casa pues ha ido bien es un equipo que que ha ganado dos partidos como visitante que han patado nueve quiero recordar y solo han perdido cuatro como visitante hablo es decir ha sido uno de los equipos que tienen muy buenos números son 15 puntos y además que ha sido de los equipos de los dos o tres equipos que menos partido han perdido como visitante con cuatro ¿eh? muchos empates 9 empates como visitante quiere decir que es un equipo que bueno que le va bien y además un equipo que también es difícil pero yo no sé me parece que son 44 los puntos que tienen ¿no? o sea que puede meterse puede meterse también ellos lo dijo en rueda de prensa tienen la posibilidad de estar ahí de prenderse junto con el Huesca el Getafe en esos puestos claro la intención del Cádiz es posible es abrir esa brecha con los inmediatos perseguidores hay partidos también entre ellos porque el Huesca tiene un partido también fuera con el Reus o sea un Reus que el Reus hizo una primera vuelta fenomenal después ya se cayó un poquito pero del Lugo como antes decía Antonio el último partido que salió Lugo perdió 2 a 0 en Getafe vamos a ver imágenes de ese partido porque ahí parecía que Luis César San Pedro apareció con el mismo discurso eso de ir y prenderse en la categoría pero salió derrotado sí bueno es que también el Getafe es uno de los equipos que en principio creíamos que iba a estar mucho más más arriba o sea que yo Getafe anda de sexto no sé a 10 puntos del segundo y el Getafe parecía que como venía de primera y tal iba a estar más arriba bueno es que lo que este año tiene la categoría para mí es que no hay ningún equipo que diga bueno quitando el levante ya lo tengo hecho todo he conseguido los objetivos bueno no porque están en otro objetivo ahora como el caso del Cádiz eso es y en aquel partido el Getafe que también tiene hecho una segunda vuelta desde que se fue José Juan Ramón Schneider con ahora Bordalán el técnico está hecho una gran segunda vuelta podemos decir y está metido de lleno en los playoff en el que se marchó en el que se marchó en el que se marchó que era un desastre la verdad el Getafe y cuando ha llegado el nuevo técnico el Getafe se ha metido entre los seis primeros y está ahí y es candidato hasta ahí aquí he expulsado Caballero es una expulsión que no le permitió estar el pasado fin de semana es una de las opciones también que puede tener San Pedro pero claro ahí arriba está José Lu que es insustituible aunque a veces puede jugar Caballero de delantero centro y José Lu cae un poco más a la banda o jugar con dos delanteros ya que tal como juega el Lugo los laterales Jordi Calavera por la banda derecha y Kravet suben mucho o sea Manu no juega Manu ha sido titular durante toda la temporada de lateral izquierdo Kravet es un jugador ucraniano de 19 años y que dejó muy buen sabor de boca a los aficionados del Lugo el pasado fin de semana pero que indiscutiblemente perdieron ese partido fuera de casa y luego en casa contra el Rau el pasado fin de semana ganaron pero ganaron en el último minuto también tenemos esas imágenes donde bueno era un partido tremendamente parejo Antonio como son creo que la mayoría de los partidos de segunda división fue mucha suerte el Lugo en ganar ese partido no al final pero la verdad es que el Rau anduvo a un buen nivel no tuvo suerte ante la puerta y ahí vemos como bueno un partido que parecía que era empate a cero goles y se encontró con esa jugada en la finalización del mismo porque justamente el Lugo tiene no demasiada capacidad de goleador porque ahí el que se lleva todos los son justamente José Lu el máximo goleador el resto de los jugadores tienen poca aportación en cuanto a gol y vemos esa jugada y el gol de Yelco un jugador también que entró en la segunda parte y consiguió dejar atónito a los catalanes del Rau es que José Lu de los 42 goles que me parece que tiene el Lugo marcado me parece que son 18 los que ha conseguido bien es cierto que 5 de penalti uno de los equipos con más penalti a favor han pitado 5 goles de resolución de penalti pero bueno si y el Cadí uno solo ¿no? Marco Artuño a nosotros uno nada más tiene 40 goles que tiene 40 goles en contra en Lugo si si es uno de los equipos que más goles tiene hubo una época una racha donde recibió bastantes goles una racha pero después cambió la dinámica y últimamente están manteniendo la portería cero algo que estaban buscando sobre todo en casa que habían tenido si además los números de goles en casa y fuera son muy parejos hay una gran diferencia hay bueno partido mañana sábado no se olviden mañana sábado 6 de la tarde frente al Lugo Javier Arbelola Rojas el árbitro el mismo árbitro que fue el que dipitó a lo Oviedo con el Girona aquel partido un árbitro que ya lo hemos conocido en segunda vez también debutó con el Cádiz en Lucena en un partido también ganó en Lucena 2 a 0 me parece no me gustó ahí pero después sí tuvo una trayectoria un chico joven 25 años en la segunda temporada es de los más jóvenes son esos nuevos talentos que apostaron la federación y hacen muy bien comentaba que también este fin de semana no solamente juega el primer equipo sino que también tiene un partido importantísimo el Cádiz B a las 12 de la mañana frente al Puente Geli en este caso el San Fermín es un equipo que está a 4 puntos de los gaditanos del Cádiz B en esa lucha por el ascenso suben los 2 primeros luego está el Estrella San Agustín y el Ciudad de Lucena que se enfrentan entre ellos con lo cual va a haber bueno duelo de los 4 primeros el Cádiz ya creo que van a quedar 6 jornadas después de este partido y bueno con muchas posibilidades si se gana podemos hablar de un 90% si no se gana podemos hablar de un 50% ya que tiene casi metido en el bote el equipo de Mere y creo que está siendo una temporada muy buena yo no creo que se escape el ascenso esta temporada el equipo está bien y tampoco hay que olvidarse del balón que se enfrenta al Ciclana industria que va líder y el Ciclana creo que va segundo o tercero o sea que ahí está hay mucha diferencia de puntos y si el balón gana da un paso importante también para ascender es que ahí asciende uno nada más en una categoría y sería que ya ganó el domingo pasado 0-2 justamente el líder a Trevujena allí o sea que que el balón que el balón es el balón sería muy bonito que ascendiera también y hay también un acto muy bonito como se habla porque el próximo día 15 de abril es el día mundial de la enfermedad del pompe ya mañana en el estadio Ramón de Carranza Manolo hay actos ya programados en cuanto a venta de papeleta y de una polsera conmemorativa que tú la tienes ya es que hay un crío Alfonsito que precisamente está en el colegio Carola Rive que mi nieta está en la misma clase de ellos entonces Alfonsito que es socio del Cádiz entonces pues tiene este problema de la enfermedad del pompe y han creído conveniente y me parece fenomenal crear esta pulsera que se vende por un euro y además unas papeletas porque el Cádiz está colaborando en todas estas cosas mucho más ahora que antes esa es la verdad entonces unas papeletas donde el Cádiz aporta una camiseta firmada por los jugadores entonces tú compras esta papeletas que vale un euro y te puede tocar la camiseta y si no te toca pues nada no pasa es un donativo muy bien para que investiguen para esta enfermedad y ahora que ojalá que Alfonsito encuentre remedio a su tema ojalá porque son esas enfermedades denominadas raras entonces necesitan mucha investigación y eso lleva una necesidad económica bastante importante creo que son un caso cada 40.000 o 50.000 nacimientos ahí sale un niño o niña con este tipo de enfermedad que es una enfermedad genética es una pena tener que llegarte a esto y lo que dice Manolo el Cádiz está llegando pero fíjate tú si los políticos no te hubiesen llevado tantísimo dinero todo el dinero que se podría haber empleado para la sanidad que hace falta para todos estos casos y tantísimos casos como hay en España esto es un programa de investigación lo que pasa que no se puede investigar si no hay dinero si no se investiga pues no se cura en fin lo importante es que lo que se pueda hacer no se cura la corrupción ojalá esto se cura y pronto somos latinos eso lo que hace falta es colaborar mañana o hoy o lo que sea y bueno agradecer la presencia de Manolo Lápiz Manuel muchísimas gracias Antonio ha sido un placer nosotros nos despedimos hasta el lunes el lunes tenemos un programa especial de 15 minutos a las 5 5 y cuarto de la tarde antes que comience el directo de las procesiones de Semana Santa de esta Semana Santa 2017 en Cádiz tendremos como digo ese resumen para comentar lo que ha sucedido en el partido de mañana y nosotros ya nos despedimos también esta noche que hemos tenido este horario especial y lo dejamos con toda la la informe de la próxima jornada de la jornada número 33 en el campeonato de Liga que tengan un muy buen fin de semana hasta luego ¡Gracias!